Entrada Jajíos y perfumas Las arañas enamoran de las jazminas Así me siento yo contigo Astronauta y mendigo En un suicidio masivo No se nombra a las sirenas por su nombre Ella es construir un puente de luz Entre olas y pescadoras La luna me da su espalda Y su energía blanca Tan distante como vos La diferencia entre los dos La luna me da su espalda La luna me da su espalda La luna me da su espalda Gracias por ver el video.